Aunque no encuentre razones Entre más me duele, más te sigo ¿Cómo salir a la luz del día cuando no tengo tu compañía? ¿Cómo seguir mi propio camino si este dolor me hace sentir vivo? Y no sé cuándo, no sé cuándo voy a soportarlo Y no sé dónde, no sé dónde voy a dar sin ti Y no sé cómo, no sé cómo lograr y olvidarte No sabes cuánto me duele este adiós ¡Arriba! ¡Se graba, se graba! ¡Vamos, Jessy! ¡Casa Panera! ¡La presión de Chifoteras! ¡El Nero Dani! ¡Vamos, la gente! ¡Debes tú las flores! ¡Esa! Contigo nada está claro Te siento tan lejos, te quiero tan cerca Y aunque me quede sin nada Te quiero dar todo, aunque no lo merezcas ¿Cómo salir a la luz del día cuando no tengo tu compañía? ¿Cómo seguir mi propio camino si este dolor me hace sentir vivo? Y no sé cuánto, no sé cuánto voy a soportarlo Y no sé dónde, no sé dónde voy a dar sin ti Y no sé cómo, no sé cómo lograr y olvidarte No sabes cuánto me duele este adiós ¡Esa! ¡Vámonos, es genialísimo! ¡La Chibao, Polina, Fieles! ¡El Nero Polo, Fuerte, Los Chipoteros! ¡Los hombres, las 05 y el Libertador! ¡Los violinas, hombres, los chipoteros! ¡Eh! Este mar de mentiras, seguro algo bueno se puede pescar Porque yo sé que es muy tarde, se me hace imposible ponerte a olvidar No me digan nada, no me importa la verdad Pero mientras tanto escucha esto una vez más Y no sé cuánto, no sé cuánto voy a soportarlo Y no sé dónde, no sé dónde voy a dar sin ti Y no sé cómo, no sé cómo lograr y olvidarte No sabes cuánto me duele este adiós ¡Eh! Con las palmas arriba, las palmas arriba ¡Vale que se baila, sentimiento chibotero!